A todos los medios, compañeros, por asistir. Heroica Tlapacoya, Veracruz, a 10 de febrero del año 2016. A toda la militancia panista, el Comité Directivo Municipal del Partido de Acción Nacional de Tlapacoya emite el siguiente comunicado. Ahora, considerando que son tiempos de pre-campañas, debemos manifestar que como militantes de acción nacional estamos analizando diversas propuestas que garanticen el triunfo a la alianza Rescatemos a Veracruz PAN-PRD. No dudamos que seguramente el candidato o candidata será la mejor opción para los ciudadanos, pues siempre nos hemos caracterizado por postular personas honorables y con capacidad moral. De igual forma, manifestamos que hasta el día de hoy, miércoles 10 de febrero del año en curso, hemos tenido reuniones con militantes y personas hacia el interior de nuestro partido. pues consideramos que tenemos a varios personajes con la capacidad de que nos representen en su momento como candidato y como legislador. Más sin embargo, hasta este momento aún no hay un personaje definido para dicha contienda, dejando de lado las versiones sin fundamento que solo buscan confundir a los ciudadanos. Muchas gracias.